Muy buenas a todos y bienvenidos a Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. Mucho se habla de los 4 boxeadores que han dominado la división de peso completo en los últimos años, Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder y Alexander Usyk. Hay quienes opinan que esta categoría está pasando por un mal momento y déjenme decirles que no pueden estar más equivocados. Hoy les presentaré a un púgil poderoso y preciso que le está tocando la puerta a los grandes de la división. Con ustedes el gigante del Congo, Martin Bakole. Este peleador de 30 años solo ha disputado 21 peleas a la fecha de realizado este video, pero su nivel de oposición ha sido relativamente bueno. El estilo del africano es a la antigua y hace recordar a los grandes boxeadores de los años 70. Mucha presión, mucho poder y una selección de golpes más económica, siempre atento a castigar tanto la cabeza como el cuerpo del rival. He aquí su debut realizado en 2014. Tengan en cuenta que el bacole de ese clip es muy distinto al de hoy, ya que el congoleño ha subido 45 kilos a lo largo de su carrera. En los cuatro años posteriores a su primera pelea, el africano no pudo ser detenido. Ahora verán sus mejores momentos. ¡Gracias! 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 En el año 2018 llegó el primer gran reto de su carrera. Frente a él estaba el elusivo Michael Hunter, quien definitivamente sacó a relucir su experiencia en este duelo. ¡Gracias! 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 Esta fue la primera y única derrota de bacole a la fecha. La experiencia sirvió como gran aprendizaje, dado que sus siguientes cuatro peleas acabaron por la vía rápida. ¡Gracias! 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 Entre 2020 y 2021 hizo peleas que pasaron muy desapercibidas, pero en 2022 se enfrentó al reto más importante de su carrera, una pelea contra el invicto y campeón olímpico Tony Yoka. Bacole viajó a la casa de su rival para enfrentarlo, y definitivamente logró impactar a los fanáticos del boxeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!